¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy en este video les traigo algunos detalles muy interesantes Comenzando con un sorteo de 20 ganadores, empezamos con el pie derecho en este video, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Bien amigos, ya estamos por acá en la página de Umidigi y lo primero que quiero hacer es invitarlos a participar en el giveaway En el sorteo, donde podrás llevarte varios premios y ojo porque son 20 ganadores, 20 ganadores que tenemos acá en la sección de giveaway Tenemos aquí que quedan 4 días para que puedas participar y por acá vienen los pasos, pero déjenme mostrarte, por acá tienes las bases del sorteo En agosto 26 a las 3 pm, pues se va a anunciar a los ganadores mediante un streaming, mediante un video en vivo en el canal de YouTube de Umidigi 20 ganadores, cada ganador tendrá una unidad de Umidigi X y unos U-Pots totalmente gratis Así que bueno, básicamente eso, por acá nos da más información que veremos un poquito más adelante Acá están los pasos para que puedas participar Seguir por ejemplo el canal de Umidigi, agregar al carrito el Umidigi X, que no tienes que realizar la compra Obviamente, simplemente con que lo agregues al carrito, al igual que los U-Pots, ya estás cumpliendo con estas dos entradas Estas son, ahora sí que obligatorias para que puedas desbloquear las 38 entradas extras Que puedes ir realizando y entre más entradas completes, pues más oportunidades tienes de ganar Estas, como te digo, son opcionales, pero te brindan más oportunidades de ganar Así que bueno, de entrada te dejo el link en la descripción para que puedas participar en este sorteo Ahora quiero platicarles un poco más a detalle sobre el precio Porque sí, ya tenemos precio oficial y precio de promoción 249.99 dólares el precio oficial y en promoción 179.99 dólares Así que bueno, muy interesante esta promoción que vamos a poder encontrar si damos aquí en agregar el carrito Y por acá ya nos muestra 249.99, promo 179.99 dólares A partir de cuando? Del día 26 al día 30 de agosto En ese periodo tú vas a poder adquirir el Umidigi X a un precio especial Y bueno, como te mencionaba, los primeros mil compradores del Umidigi X van a poder llevarse totalmente gratis los U-Pots Y en caso de que quieras comprar directamente los U-Pots en este periodo también Las primeras 10 mil personas que compren o las primeras 10 mil órdenes Van a tener un costo de 9.9 dólares Es decir, súper, súper económico Así que bueno, aprovecha todas estas promociones que de verdad es que están muy interesantes Bien amigos, con esto terminamos el video de hoy Espero que te haya gustado Me encantaría que en los comentarios me hicieras saber qué opinas Este equipo te llama la atención Vas a adquirirlo, vas a aprovechar las promociones Vas a participar en el súper sorteo de 20 ganadores Tienes oportunidad de llevarte dos premios Si ganas, te llevarías un Umidigi X y unos U-Pots Los nuevos audífonos True Wireless Stereo de Umidigi Así que aprovecha esto que hay un montón de oportunidades para que te puedas llevar uno de estos premios Y bueno, hazme saber en los comentarios cualquier cosa Te dejo mis redes sociales en pantalla Por si tienes alguna duda extra, quieres contactarme por allá Con todo gusto te respondo Y bueno, si eres nuevo por acá, suscríbete Botón de suscribirse aquí en la parte de abajo Campana de notificaciones Actívala para que te lleguen todos los videos de Android Evolution Una vez hecho esto, bueno Nos vemos en la próxima evolución En Android Evolution Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!